Nosotros seguimos con el programa, estamos ahora acá con Maximiliano Quiroga, él es el organizador del Speedway en el óvalo de Huaycama. ¿Cómo estás Maximiliano? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Acá estamos. ¿Cómo va ese deporte? Bien, gracias a Dios, todo bien. Ya pasó la octava fecha. ¿Ocho fechas ya? Sí, son de 10, el campeonato tiene 10 fechas. Y tenemos las próximas dos que quedan en rendir. ¿La próxima cuándo es? El 14 de octubre, sábado a la noche. Ah, a la noche. A la noche, en octubre. Yo estaba viendo las fotos de que habías pasado y todo. ¿Qué categorías son? Son todos nenes. Claro, son camicletas, minimotos, empiezan desde los más chiquitos hasta los más grandes, hasta los veteranos. ¿Cuánto es lo más chiquito que puede participar en esto? Sí, tres años, dos años las camicletas. De ahí empiezan las escuelitas minimotos con seis años y siete años, así, y va subiendo. La cara de felicidad que tienen estos chicos en las fotos es impresionante. Sí, sí, les gusta a los chicos también. Es un lindo deporte. Y los padres, ¿qué dicen a todos? Yo los veo a los padres ahí que le van empujando a la bici, que no largan. Sí, una emoción muy grande para los padres, todos que están empezando, tres años, chicos. ¿Esto se hace todas las fechas en el óvalo de Huaycama? Yo hago una vez por mes ahí. Yo hago una vez por mes, yo voy ahora a la novena fecha, va a ser el 14 de octubre. Y de ahí, en noviembre, la final, sí. ¿Y esa final después qué se llevan los que ganan más? El trofeo, aparte el trofeo del día del premio, bueno, el campeonato, el trofeo de campeón ya. ¿Y eso lo lleva, lo habilita para participar en otro lado, en otros campeonatos? Ellos están participando en otros campeonatos, hay dos, tres campeonatos acá también en la provincia. Y bueno, salen a Grecia, a La Rioja, sí. ¿Y vienen de otras provincias? Sí, tenemos pilotos de Tucumán, de La Rioja, de todo lugar. ¿Cuántos pilotos más son? La verdad que uno habla de pilotos y habla de grandes, pero la verdad que son... 120, 130 pilotos. Es un número importante de competidores que hay. Sí, gracias, bueno, a la secretaría que estamos conociendo, abratarle los costos un poco, para la cobertura médica, a Daniel Abatelli, al ministro Brunello también, que nos colaboró ahí para que sea más, más, ¿cómo es? Para el de los nenes, porque la verdad que... Claro, que es muy costoso. Es costoso, primero por los que tienen que mantener una motita chiquita, como sea, pero tiene su mantenimiento, también las bicis con los que corren los nenes. Y bueno, también están colaborando con la locución de Orlando Figueroa, también que está hablando ahí. Groso, Orlando, eh. Para este tipo de maestro es un grosso. No, maestro, Orlando también. Sí, no, muy lindo. Bueno, estoy invitado ahora a la novena fecha. ¿Cuándo va a ser? El 14 de octubre. ¿14 de octubre a qué hora? A las 20 horas va a empezar. ¿A esa hora ya comienzan las competencias? Comienzan las competencias de 18 a 20, va a ser las inscripciones. Y a las 20 la largan. Y la gente que quiere ir a presenciar, que le gusta este tipo de movilidad. Claro, bueno, tiene un precio, un costo de mil pesos la entrada que se viene cobrando, de que inicie el campeonato hasta ahora está el mismo precio, mil pesos la entrada. ¿Y cuántas carreras hay más o menos? Y son 17 categorías. Ah, es... No, no, son lindos, lindos. La verdad que va bastante... O sea, mucho show. Sí, no, no, muy lindo, muy lindo. Yo creo que debe ser ver estos nenes corriendo en el motito, en la bicicleta. Sí, son muy lindos las carreras, chicos. Todas las categorías están bien, competitivas ahora. Mira, ahí estamos viendo el óvalo. Sí, bueno, el óvalo ahí que sale atrás es el que hizo ahora de auto. Roberto Belli, el dueño del predio. Él hizo de auto. Ahora hizo un circuito de auto. ¿Cuántos años tienen estos penos? Dos años, tres años. Claro, son de tres años los camiquetas, los más chicos, sí. Mira cómo... Sí. No, es... Mira, ahí van los papás por... No, esto también es un encuentro familiar, me imagino. Claro, no, van a pasar el día en familia, en domingo en familia, todo eso. Y es que, a ver, yo lo que quiero saber es que en los nenes, no saben nada todavía, pero ¿se siente el espíritu competitivo o lo hacen porque van a divertirse, la pasan bien? Sí, no, siempre van a divertirse, pero también siempre van a ganar. Todo lo que va a participar va a ganar. Y el que pierde, ¿qué onda? Porque yo he visto mucho que pierden hasta las figuritas y se la ganan. En las camiquetas todos tienen premios. Todos tienen. Todos tienen, en las camiquetas, sí, de ahí ya en otra categoría, bueno, se le da premio hasta el tercer puesto. Pero esto ya sería hasta el tercer puesto. Claro, ahí en la minimoto. Y esto sería como el... Ahí empieza el semillero para los que ya después van a... Ahí van a menores de 13, menores de 16, categorías libres ya, más mayores. Ya pasan de ahí, ¿esto cómo serían las prácticas de chiquito como para después? Claro, la escuela, van haciendo de escuela, tal escuela de minimoto, así minimoto, 50 libres, menores de 13 años, menores de 16, van subiendo de a poco, así por la categoría. ¿Y cómo se te dio a vos de hacer esto, de organizar esto? No, yo armo motos, yo armo motos, moto de carrera. Y bueno, me gustó. Organicé, le alquilé a Beli el predio, me alquiló Beli. Y bueno, empecé a hacer, voy haciendo ocho fechas recién, como organizador. No, pero bien, porque la verdad que... Sí, lindo, lindo, gracias a Dios. Y si venís consecutivamente, quiere decir que, más allá que te haya gustado, viste que a veces uno agarra la primera y bueno, la segunda y lo deja. Sí, gracias a Dios, todo bien, porque se empezó con 70 pilotos. Y tenemos ahora 110, 115 pilotos. Y eso también habla la clara. Claro, va sumando, va sumando gente, todo que nos siguen, gracias a Dios, todo bien. ¿Y vas a terminar este campeonato y te ibas a descansar y lanzar el 24? Ya vemos, sí, ya vemos, si Dios quiere, hacemos otro, ya vemos cómo nos va. ¿Y ahora cómo haces el rombro en la moto ahí y van al taller? Sí, no, tienen distintos mecánicos, obviamente. Pero vos decís, si vienen de acá, yo les hago un desconto. Sí, le hago un desconto. Hay que aprovechar, está todo el negocio armado. Sí, la cantidad de gente también que va a presenciar la carrera es importante. No, no, mucha gente, gracias a Dios, sí, va mucha gente. Vienen de todas las provincias, de Rioja, Tucumán. Vienen y obviamente traen la gente que le hacen barra, la gente que viene a apoyarlos. Y ahí también veía que hay algunas casas de motos de acá de Catamarca. Claro, bueno, Cristian Alborno, número uno, de número uno. Número uno motos. Él también nos está apoyando, también en el circuito. Acá preguntan, acaban de mandar un whatsapp para que lo acabo de dar. Dice, ¿quién es la promesa de todos los chicos que corren? Y hay varios chicos, chicos que están andando bien. Son, está Máximo Velasco, Chiquito Chico, Covacho, Benjamín Plaza. Y son varios, me olvido de algunos. Pero bueno, no, no, son varios chicos, chiquitos que están andando muy bien. Están entrando mensajes con respecto a lo que están hablando. Y preguntan si hay muchas nenas. Categoría dama, tenemos, sí, están corriendo, tenemos categoría dama también. O sea que las nenas que les gusta este tipo de deporte y quieren hacerlo, lo pueden hacer ahí. Claro, hay categoría dama también. Es con un motor ya original, digamos, de fábrica casi. O sea, se le puede poner un carburador y el escape es más original para que sea más tranquila la categoría. ¿Por qué más tranquila? Y para que no vayan tan en velocidad, no haya más accidentes. Ah, tiene una limitación. Por lo que son mujeres, claro. Se le limite con un motor original, no se le puede preparar nada. Y no pueden competir, poner que venga una chica y quiere competir al lado de los varones, de los chicos que corren. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí. O sea, desde el mirar. Claro, tiene que tener la edad y sí, puede correr. Y puede entrar tranquilamente. No, no hay que, ah, no tiene que ir a categoría de damas, viste. No, 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 sí puede competir. Y acá están preguntando a dónde podemos llamar para inscribirnos si queremos competir. ¿Y les puedo dejar el número de WhatsApp? Nosotros, escríbanos acá al 3834-4130-65 que nosotros tenemos el contacto de Maximiliano, se lo pasamos y ustedes ya hablan directamente con él porque están preguntando. Claro, claro. ¿La ubicas a Mercedes Gallo? Mercedes Gallo. Es una gran, dicen acá, es una gran mujer que corre. Sí. No sé si estará para estas categorías o ya está en algo más grande. Creo que sí, no sé si es de acá la chica o de La Rioja. Es de acá, es de acá Mercedes Gallo, es de acá una... No sé si fue al circuito a correr o no recuerdo. Y si no a invitarla, no para que corre, sino para que haga una exhibición porque es una grosa la piba. Sí, no, está invitada, está invitada a la novena fecha. Ya le vamos a decir a Mercedes que se llegue por ahí. Sí, que vaya. Así que la verdad que... No, muy lindo, muy lindo todo. Bueno, ahí tenés, mira gente que está llamando. Ah, dicen que están en el argentino Mercedes Gallo y nos están mandando la info. Ah, claro. Están en el argentino que... Pero para incentivar que las chicas también corran. Claro. Vienen chicas de La Rioja también, vinieron. Valeria Nieto, Isi Marenco, Marenco, Marenco. ¿Qué es lo que tiene este tipo de deporte que les llama tanta atención a los chicos? La adrenalina, que van a tener la pista, es lindo. No, es lindo, es lindo. Un lindo deporte, sano, los chicos no tienen maldad, nada. Lo hacen por... Lo hacen por... Pregunta acá, seguro que es una mamá, si no es peligroso. Y tiene su riego, todo deporte tiene su riego, pero todos corren con los elementos de seguridad. Cuello, codera, todos están cubiertos por la cobertura médica. Todo eso sí, ¿no? Todo deporte tiene su riego, pero está todo cubierto y tienen que tener todos los elementos de seguridad para poder competir. Si no, no pueden presentarse. La moto también tiene que tener botón de pares. Todos, todos los elementos de seguridad. ¿Eso hay alguien que fiscaliza todo eso ante la competencia? Claro, hay pre-ténica antes del ingreso. Antes del ingreso a la pista, la gente, los banderilleros, que está todo al mando, es Roberto Cruz. Y ellos son los que se encargan de ver todo esto que estás diciendo. Ellos se encargan de controlar los frenos, las motos, todo. Acá pregunta Rosa si los chicos entrenan o van directamente a competir. Y eso ya lo hacen en particular. Algunos van a andar, lo hacen para entrenar, mandan al gimnasio los chicos. O lo hacen, practican el óvalo también. Acá, eso te iba a preguntar. El óvalo fue hecho pura y exclusivamente para este tipo de deporte, ¿verdad? A ver, el óvalo lo creó Roberto Belli, el dueño del predio. Que bueno, también agradecerle a él por el predio, como lo alquila en condiciones, en excelente condición, la pista, que toda la gente, la río, que todos lados alaban mucho la pista. La pista en la carrera. Trabaja él todos los días en la pista para mantenerla bien. Y bueno, es un lindo predio. Recién está creciendo y él lo está haciendo. Y él lo hace, lo trabaja él, solo él, al predio. Es muy, muy bueno el tipo. Qué bueno, Maxi. Bueno, te agradezco que te hayas llegado acá al programa, que hayas contado esto, el apoyo que quería agradecerle al señor Daniel Abatelli y al ministro Roberto Brunello. Claro, al ministro Roberto Brunello, por la colaboración. Y bueno, me está brindando para poderle abaratar los costos a los pilotos. Y bueno, con tenerlo hablando, Figueroa, que es lo máximo, Orlando. Ya tenés el 50% del evento, lo tenés en Orlando. Claro, garantizado en Orlando, es un espectáculo. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Bien, no, gracias a ustedes. Pues ya estamos terminando, así se pasó, viste, se pasó volando. Ya quería que dure dos minutos. Bueno, ahí estaba. Maximiliano Quiroga, el organizador de Speedway, ahí en el óvalo de Huaycam. El que quiere ir a ver, el 14, la próxima fecha, a partir de las 20 horas, con un precio módico de mil pesos, pueden entrar tranquilamente y disfrutar de este gran show que hacen las diferentes categorías que corren. Gracias. Gracias. Gracias.